Con la misma problemática de que no tenemos agua y tenemos que levantarnos muy temprano para que suba el tanque. Encima hay una muy poquito y que debe ser que a veces me parece que recoge con arena, o sea con suciedad te digo. Villa 20, Lugano. Bueno, hay tres casos confirmados. La problemática sigue también en el tema del agua, en la panzana más afectada que son en asentamiento. En Sildañe nos estaban dando los bolsones de agua y nos cortaron. Es un sector de Crisóstomo Álvarez que tenemos problemas no de ahora sino hace tres años con poca presión de agua. Tenemos que lavarnos y bañarnos y lavar la ropa a las dos o tres de la mañana porque poca presión de agua. Cuando se nos rompen los instrumentos de hogares como la lavarropa y todo eso el Estado no se hace cargo de las villas y los asentamientos. Así que es importante que comiencen a dar respuesta cuando hacen presupuestos todavía. En Los Pinos se hicieron dos, pero de ninguno de los dos ya no funciona el agua. Los cocos que hay están contaminados. En el tema de tenemos dengues, hay personas en la manzana 4 ya con situación de dengue. El agua es fundamental para todo. Yo soy Guillo del barrio Inta, supuesto barrio urbanizado y no tenemos agua. Somos siete manzanas que nada que ver, no tienen nada de agua y bueno, queremos agua. No es casualidad que el COVID avance en toda la ciudad de Buenos Aires, pero avance más en nuestras barriadas. Nosotros miramos, por ejemplo, lo que pasó el 13 de mayo. Hubo 192 casos de COVID en la ciudad de Buenos Aires. 132 eran de las barriadas populares y 60 eran del resto de la ciudad. Eso quiere decir que las condiciones de desigualdad, que las condiciones precarias que expresan políticas de olvido por parte del gobierno de la ciudad durante muchísimos años hacen que hoy el COVID avance. Sin duda que la situación del agua en los barrios populares no comenzó con la pandemia de coronavirus. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país y una de las ciudades más ricas de la región, uno de cada siete porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable. Mangueras, pozos ciegos, cámaras que desbordan. Esa es la realidad de nuestra ciudad. 400.000 porteñas y porteños a diario tienen que juntar agua en balde o estar expuestos a consumir agua cuya calidad ningún organismo de gobierno controla. Y fue en ese contexto que hace más de un mes presentamos una acción judicial. Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la CTA Capital, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y un grupo de mujeres referentas de distintos barrios populares para exigirle al gobierno de la ciudad que garantice el agua potable en todos los hogares porteños. Durante un mes, el gobierno ensayó miles de evasivas. Primero se declaró incompetente para garantizar el agua potable y así nos fue dilatando el proceso judicial hasta que finalmente, la semana pasada, la justicia nos dio la razón. En un fallo histórico, la justicia le ordenó al gobierno de la ciudad que garantice 150 litros de agua potable a la totalidad de los habitantes de los barrios populares. Estamos acá porque más allá de los tecnicismos jurídicos, lo que queremos es preservar la vida de miles de porteñas y de porteños en donde la única herramienta que tenemos para hacerle frente a la pandemia es contar con agua potable en nuestras casas. Por eso estamos acá, para volver a decir al gobierno, porque no son solamente leyes las que obligan a garantizar el agua potable, sino también órdenes judiciales, y que incumplieron la orden judicial es un delito. Y más en este contexto de pandemia de coronavirus y la epidemia del dengue, la responsabilidad para la falta de agua potable que genere que los habitantes de los barrios se enfermen y mueran, ya no es una responsabilidad directa de los funcionarios y del gobierno, sino es una responsabilidad directa. Y el delito no va a ser únicamente el incumplimiento de una doble judicial, sino también va a ser responsabilidad por las lesiones, por la afectación a la salud y la vida de la población de los barrios populares. Y también estamos con la misma problemática. La poca agua que tenemos está contaminada, las casas hay que hacer limpieza, hay que para higienizarse, para todo es muy necesario el agua. Y bueno, creo que todos nos merecemos agua, y no solo eso, no solo en nuestro barrio, sino en todos los barrios. Vamos a proponerle esto. Recordaba que siempre las organizaciones de nuestro pueblo están un paso adelante de la política pública. Recordaba la salida de la carpa villera y las mesas de agua en las Defensorías del Pueblo que habíamos conseguido con la carpa villera. Recordaba, recién pasó nuestro camión de bomberos rescatistas, recordaba que cada día en diferentes manzanas de esta villa y en la manzana y las manzanas que no tienen agua de la Villa 20, repartimos agua. Estamos viendo en todas las villas y barrios precarios de la Ciudad de Buenos Aires la misma situación. Ayer, la noticia que 10 manzanas de la 1, 12, 14, no tienen agua. Pero es una cuestión que históricamente se vive en todos los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que no se entiende es cómo la ciudad más rica del país, que tiene recursos enormes, que gasta millonadas en hacer este edificio, ¿cómo puede ser que en la vereda de enfrente no haya agua, no haya cloacas? Soy de la 31 y en estos momentos el agua en la 31 no hay en algunos sectores y tampoco hay presión en todo el barrio. Por este motivo, estamos con más de mil casos de dengue, que eso no se habla, solo se habla de los más de 700 casos de COVID que tenemos hoy en día. En nuestros barrios populares, no solamente es donde hoy está estallando el contagio por COVID-19, en nuestros barrios populares también tenemos la mayor cantidad de personas que están infectadas de dengue. Que la verdad estamos sufriendo muy mal, no tenemos agua, tenemos que responder con los comedores también, con tanta gente que viene ahora, que están tan necesitados. y la verdad le pedimos a la RETA que nos dé agua a todos los barrios porque ahora los barrios que son villas estamos en peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!